Hola, muy buenas gente. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Os voy a actualizar la información sobre el campo de fútbol. Le he añadido algunas cosas y vengo a mostrarosla. Si os recordáis, esto es cuando veníais al estadio desde uno de los pueblos que tenía varios caminos. Pues ahora tienen los mismos caminos pero tienen más direcciones, o sea, que por esos caminos vas a más sitios. Por donde ibas, a la grada superior, o sea, al anillo de arriba, ahora también puedes acceder a las cabinas de prensa. Vamos a ver cómo se han quedado. Y llegas aquí, y aparte del anillo superior, te pone aquí acceso a las cabinas de retransmisión. Y nada, no es muy complicado. Tú vienes aquí, te pone otro indicador, hacia allá. Y ahí están. ¿Ves cómo son? En el centro del estadio, para poder ver todo el terreno de juego. Y vienes aquí y lo mismo, te pone las cabinas de retransmisión y prensa deportiva. Hay cuatro cabinas, tienen sus puertas. Puedes ver todo el estadio. Ahora no se ve porque tengo los chubs bajos y no se puede ver todo, pero bueno, se ve. Y desde aquí mismo, puedes acceder a la sala de prensa, desde aquí. Y como está al otro lado del estadio, prácticamente, hay un túnel bastante largo. Pero bueno, lo hacemos, que tampoco se tarda tanto si vas volando. Lo que sí tiene es, luego, un acceso por los vestuarios, que es por donde el entrenador iría, después del partido, a hablar con la prensa. Y luego, desde, tiene el acceso, para los periodistas que están a pie de campo, para poder entrar. Por aquí es por donde los periodistas que están en la sala de prensa saldrían, se sentarían en su respectivo asiento. Y ahí es donde se daría la rueda de prensa. Esto sería el acceso que tienen los periodistas que están a pie de campo, que nada, son los que estarían aquí, detrás de las porterías, y tal, eso. Que es, los que hacen las entrevistas, esos jugadores, y tal, cuando terminan. Que nada, entran por aquí, y ya está. Y luego hay otro acceso, que os he dicho antes, por aquí, por el vestuario. Ahora, pues se cerraba la producida. Que, como os enseñé en el anterior vídeo, estaban los dos vestuarios aquí, pues ahora aquí he añadido otra puerta, que lleva a la sala de prensa. Un pequeño túnel, que nada, sabes, aquí detrás de este pequeño despacho, por decirlo de alguna forma, pues no se me ocurre. Y nada, el técnico se sentaría aquí, y hablaría, pues, para todos los periodistas. Ahora os voy a enseñar otra cosa que he hecho, que son las oficinas. Vamos a enseñar por aquí, que las oficinas, se entra por el mismo sitio que el del palco, por el palco, la misma puerta. Que en vez de poner ahora aquí, palco de autoridades, como ponía antes, ahora he puesto palco y oficinas. Entras, está igual esto, pero cuando subes por aquí, te topas con esta puerta que tiene aquí, que a la izquierda sigues para el palco, como os enseñé en el anterior vídeo. Pero, ahora puedes acceder a las oficinas. Que no sé por qué, no se ven aquí los cuadros, debería haber unos cuadros que puse. No, no están. Pues nada, pues no sé qué ha pasado. No se han esfumado para abajo ni nada, pues no sé. Pero bueno, estos serían donde hacen las reuniones, tal, ¿no? Aquí unos pequeños despachos pequeños donde harían sus negocios y ciertos ilusos raros que utilizan los directivos. En el link de descarga os lo dejaré actualizado y estará tanto en el vídeo anterior, donde os muestro todo el estadio y en y en este también. Por cada acceso donde se lleva a los nuevos las nuevas estancias, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los nuevos nuevas cosas que he construido, pues está el indicador. Antes aquí ponía palco a este lado y a este también, pero lo tenía preparado para poner aquí oficinas, porque como recuerdo se accede por la misma entrada al palco que a que a la oficina. Y nada, sólo me queda enseñaros una cosa que es que en la barrera, este pequeño muro que hay de separación entre la grada y el campo, he puesto estos faros para que den un poco más de de luminosidad que vamos a comprobar que no hace mucho sólo ilumina un poco nada un si llega un quinto o un sexto de del campo. Y nada, ya os he mostrado todas las nuevas construcciones que he hecho. Si tenéis más ideas me las ponéis en comentarios si decís pues bueno, le falta pues no sé cualquier cosa porque claro, yo he hecho lo que tenía en mi mente que yo pienso que tiene todo estadio pero nada, si veis que que puede llevar más cosas me lo decís. Y ya veis ahora sí que se han visto los cuadros un segundo vamos a ver si se ven ahora porque se han visto mientras cargaba el chunk se han visto ahora veis ahora sí se ven pues no sé por qué no se veían antes no se habrían cargado pero a ver ahí están los cuadros y las manzanas que he puesto aquí también se ven pues nada voy a despedirme ya os comento que este mapa podéis ponerlo en cualquier versión desde la 1.7 hacia arriba podéis jugar con la 1.8 yo ahora mismo estoy jugando con la 1.8.3 y va perfectamente como no tiene bloques diferentes porque todos los que he utilizado están en otras versiones pues va perfectamente y nada me despido si se os ocurre alguna idea para añadirle me la comentáis por comentario del vídeo por mensaje directo al canal y nada nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo no 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 no